Muchas gracias a la Fundación Tomás Pascual. A mí me han encargado que os hable del síndrome metabólico y como tal el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedad cardiovascular que se caracteriza fundamentalmente por la resistencia a la insulina y un hiperinsulinismo compensador asociados a trastornos del metabolismo de los carbohidratos y que agrega una serie de factores de riesgo como son la dislipemia, la hipertensión arterial y sobre todo un factor de riesgo muy importante como va a ser la obesidad abdominal que juega un papel fundamental en este tipo de patologías. Esta agrupación de constelación de factores de riesgo que aparece en un individuo es mucho mayor de la que cabría esperar por el azar y eso se debe en parte a que factores genéticos en combinación con factores ambientales fundamentalmente malos hábitos de vida como es el sedentarismo como es la alimentación inadecuada, fundamentalmente la sobrealimentación va a producir un hiperinsulinismo y ese hiperinsulinismo va a provocar una secreción una resistencia a la insulina, por esto este síndrome se va a ser definido como resistencia a la insulina en el que la obesidad central juega un papel muy importante y ello va a condicionar la aparición de toda la constelación de factores de riesgo como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el estado protonombrótico y un estado proinflamatorio ello conlleva, todo este agrupamiento de factores de riesgo conlleva la aparición de enfermedad cardiovascular ¿qué trascendencia tiene clínica toda esta constelación de factores de riesgo? fundamentalmente que el síndrome metabólico se cree que la suma de todos estos factores de riesgo crea sinergismo en un individuo de tal manera que la agrupación de todos ellos el riesgo es mayor para padecer enfermedad cardiovascular que el riesgo que cabría esperar por cada uno de los componentes por separado de tal manera que el síndrome metabólico multiplica por dos el riesgo de enfermedad cardiovascular en los individuos que lo padecen frente a los que no lo padecen multiplica por cinco el riesgo de diabetes y asimismo la diabetes per se multiplica por tres la presencia de enfermedad cardiovascular recordamos aquí que la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en toda la población también en los diabéticos y también en los pacientes con síndrome metabólico ¿cómo surge el síndrome metabólico? el síndrome metabólico tiene sus orígenes hace muchos años ya en 1923 Kailin hablaba de gota hipertensión e hiperglucemia en 1966 Welborn hablaba de hipertensión e hiperinsulinemia posteriormente en 1965, 85 perdón, Rabin hablaba de un síndrome X que agrupaba intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y dislipemia y esto fue acuñándose poco a poco de tal manera que se fue llamando después del síndrome X síndrome plurimetabólico, síndrome aterotrombótico síndrome de resistencia a la insulina, cuarteto de la muerte de Kaplan o ya finalmente se acuñó el nombre, perdón, se acuñó el nombre definitivo de síndrome metabólico que tiene muchas definiciones la primera en 1999 de la ONS y hasta la actualidad se conocen seis definiciones distintas que va a ser uno de los problemas de este síndrome la primera definición surge en el año 1999 con la ONS pero la que más se emplea de todas es la del ATP3 que se hizo la primera definición en el 2001 se hizo una redefinición en el 2005 fundamentalmente en los niveles de glucosa basal y se constató la misma definición, se acuñó en el 2009 posteriormente en el 2002 el grupo europeo para el estudio de resistencia a la insulina hizo una definición muy parecida la Asociación Americana de Endocrinología en el 2003 hizo una definición algo diferente que fue completada por la Federación Internacional de Diabetes en el año 2005 para los adultos y en el año 2007 para los niños la primera definición en el año 1999 exigía como factor fundamental la intolerancia a la glucosa o la presencia de diabetes o la presencia de resistencia a la insulina o junto a dos o más de las siguientes alteraciones que tienen ustedes aquí que fundamentalmente son la obesidad abdominal ahí lo medían en este año todavía esto va a tener importancia por el cociente cintura-cadera o por el índice de masa corporal por los triglicéridos mayores de 150 el HDL bajo menor de 35 en el hombre y menor de 39 en la mujer por una presión arterial que eran unas cifras altas aquí todavía para este síndrome mayor de 140-90 o por una microalbuminuria mayor de 30 en el año 2001 la ATP3 hace más simples estos criterios y dice que son necesarios de todos estos criterios tres o más para definir el síndrome metabólico en los que engloba la obesidad abdominal y ya cambia el cociente cadera-cintura o el índice de masa corporal por el parámetro más utilizado que es el perímetro-cintura de tal manera que la obesidad abdominal se define en el hombre cuando el perímetro-cintura es mayor de 102 y en la mujer mayor de 88 los triglicéridos, el colesterol y la presión arterial baja aquí como criterio mayor de 130-85 y ya la glucemia en ayunas meten como criterio en el año 2001 mayor o igual a 110 pero que en el año 2005 van a meter como criterio ya mayor o igual a 100 que es el criterio que se emplea en la actualidad posteriormente en el año 2005 la Federación Internacional de Diabetes mete como criterio obligatorio como una condición sine qua non la obesidad abdominal de tal manera que define el perímetro-cintura y dice que hay obesidad abdominal si es mayor a 94 en los hombres o mayor a 80 en las mujeres y además de este criterio que es una condición sine qua non dos de los siguientes criterios que son igual para todos hipertrigliceridemia, HDL bajo presión arterial y glucemia basal mayor de 100 hay que reseñar aquí que la obesidad abdominal la Federación Internacional de Diabetes junto con la Asociación Americana de Endocrinología y la Asociación Americana del Corazón hicieron un consenso para definir por grupos étnicos el perímetro-cintura de tal manera que los pacientes europeos se mantienen estos criterios mayor de 94 para hombres y mayor de 80 para mujeres en Estados Unidos mayor de 102 mantienen los criterios de la ATP3 para hombres y mayor de 88 para mujeres y para el resto del planeta Asia, el sudeste asiático chinos, latinoamericanos mayor o igual a 90 para hombres y mayor o igual a 80 para mujeres eso es para adaptarlo a los grupos étnicos de población a nivel mundial ahí tienen un resumen de los criterios que les acabo de decir como ven hay 6 definiciones no son concordantes en todo y esto plantea una serie de dudas que son muy razonables a la hora de manejar el síndrome metabólico como es que la definición no es idónea puesto que no tenemos una definición homogénea dependiendo del organismo científico o de la institución que la defina hay muchos síndromes metabólicos si combinamos los elementos de 3 en 3 podemos tener hasta 15 síndromes metabólicos dependiendo de las combinaciones la causa del síndrome metabólico es imprecisa no se define con claridad se plantea una duda muy razonable si el riesgo global del síndrome metabólico es mayor que la suma de los componentes de todos los que componen el síndrome metabólico y una duda muy razonable que tenemos en atención primaria es si podemos diagnosticar a los pacientes que presentan insulino resistencia mediante el HOMA que no lo podemos hacer habitualmente en atención primaria y no existe un tratamiento del síndrome metabólico específico como tal sino que vamos a tener que tratar factor de riesgo por factor de riesgo de forma independiente aunque el manejo lo vamos a hacer de forma integral de todos los factores que presenten en función del riesgo cardiovascular total del individuo de tal manera que podemos concluir respecto a la definición que se necesita investigar mucho más para encontrar una definición que correlacione mejor el riesgo cardiovascular con la patología y poder ser aplicada en la práctica clínica de una forma más correcta con fines preventivos ¿qué importancia qué magnitud tiene el síndrome metabólico? aproximadamente la prevalencia del síndrome metabólico aproximadamente un cuarto de la población o sea en torno al 24 25% de la población mundial va a tener síndrome metabólico en Estados Unidos el 24% y en estos estudios españoles prácticamente estamos en lo mismo sucede que la prevalencia del síndrome metabólico como ven ustedes aquí aumenta con la edad y además es mayor por sexos en hombres que en mujeres pero aumenta con la edad y es más prevalente entre los 35 y los 65 años pero además observen cómo a medida que el riesgo cardiovascular aumenta pasamos de un riesgo bajo a un riesgo alto vean como en esta franja de edad de 30 a 65 años el riesgo aumenta de forma exponencial vamos a ver en los próximos minutos cuáles son los componentes del síndrome metabólico los 6 componentes fundamentales son estos obesidad abdominal hipertensión arterial dislipemia aterogénica resistencia a la insulina un estado proinflamatorio y un estado protombótico que tiende a la hipercoagulabilidad vamos a ver la fisiopatología y la historia natural del síndrome metabólico una alteración de base genética en combinación con factores ambientales va a hacer que se produzca en estadios muy precoces resistencia a la insulina e hiperinsulinemia con disfunción endotelial inflamación y estrés oxidativo que va a llevar a que se inicie la aterogénesis en el individuo de tal manera que en la práctica clínica lo que vamos a ver en esta primera etapa es obesidad abdominal y la obesidad abdominal va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de este síndrome y esto es lo que podríamos llamar el estadio 1 lo que podríamos ver si investigamos adecuadamente en este estadio es obesidad o sobrepeso la presión arterial podría estar normal o normal alta podría haber o ser incipiente una dislipemia o una tolerancia normal a la glucosa en este estadio 1 pero a medida que avanza la enfermedad si no somos capaces de detectar precozmente en la práctica clínica a estos individuos vamos a ver que en el estadio 2 se va a producir un aumento del sodio y del agua un aumento del tono simpático del sistema renina angiotensina aldesferona del gasto cardíaco de la resistencia vascular periférica y una remodelación vascular que lo que va a provocar es que aparezca tempranamente en estos individuos hipertensión arterial que es lo que vamos a ver en la práctica clínica habitual posteriormente o al mismo tiempo puede aparecer lipólisis fundamentalmente aspensas de la sobreoferta que hay del tejido graso producido por la obesidad abdominal va a haber un aporte muy grande de ácidos grasos libres al hígado con una sobreproducción de las lipopartículas aterogénicas la VLDL de triglicéridos y de APOB va a disminuir el HDL y va a producirse un aumento de LDL pequeñas y densas que es lo que vamos a llamar una dislipemia aterogénica que en la práctica clínica lo vamos a observar como un fenotipo de dislipemia mixta y al mismo tiempo se puede estar produciendo una disfunción de la célula beta porque ya teníamos una alteración una resistencia a la insulina en las primeras fases la resistencia a la insulina lo que hace como bien os explicó Javier antes es que produce para compensar que no aumente la glucemia aumenta la secreción de insulina pero esto agota la célula beta a medida que se va agotando la célula beta disminuye la secreción de insulina disminuye el transporte de glucosa aumenta la producción hepática de glucosa y finalmente produce hiperglucemia pospandrial y eso se va a ver en la práctica clínica como una diabetes tipo 2 de tal forma que cuando vemos esto en la práctica clínica la obesidad visceral la hipertensión arterial la diabetes y la dislipemia mixta va a ser la punta del iceberg y debajo previamente ha habido toda una serie de acontecimientos fisiopatológicos que de una manera resumida les expongo ahí y estaríamos ante la segunda fase del síndrome metabólico donde ya el sobrepeso o la obesidad estaría presente ya la hipertensión arterial estaría presente en algún grado habría dislipemia heterogénica y habría intolerancia a la glucosa pero si esto persiste en el tiempo y no lo detectamos pasamos al estadio 3 que es el estadio clínico donde ya claramente vemos al paciente obeso lo podemos detectar a simple vista porque es un paciente muy obeso es hipertenso tiene una dislipemia cuando le hacemos una analítica y una diabetes tipo 2 y ya cuando tenemos diabetes tipo 2 van a empezar a aparecer las complicaciones macroangiopáticas y microangiopáticas y posteriormente si esto no lo corregimos al final vamos a tener eventos cardiovasculares que dentro de las macroangiopáticas va a ser el infartagudo de miocardio la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica con un final común que va a ser la insuficiencia cardíaca y las complicaciones microangiopáticas que va a ser la retinopatía la insuficiencia renal crónica y la neuropatía por lo tanto aunque veamos esto tenemos que empezar desde estadios muy precoces cuando obtengamos gente con sobrepeso o con obesidad porque la mayoría de ellos la obesidad finalmente nos va a llevar inesorablemente en la mayoría de los casos como vamos a ver ahora a el desarrollo de una diabetes tipo 2 la obesidad se define de esta manera que tienen ustedes aquí aumento de la grasa corporal por encima del 20% en los hombres y por encima del 30% en las mujeres y en la práctica clínica el instrumento más útil y más barato para ver esto es el perímetro cintura que los varones según el ATP3 es mayor de 102 para que sea obesidad abdominal y en las mujeres mayor de 88 mucho más restrictivo si utilizamos los de la Federación Internacional de Diabetes mayor de 94 para los hombres y mayor de 80 para las mujeres y recuerden que actualmente se recomienda para diferentes grupos étnicos como vimos anteriormente la obesidad se clasifica en normopeso cuando el índice de masa corporal que es la expresión del peso en kilogramos partido por la talla en metros cuadrados es menor del 25% entre el 25 y el 29% hablamos de sobrepeso y por encima del 30% hablamos de obesidad pero entre 30 y 39 entre 30 y 34 con 9 grado 1 entre 35 y 39 con 9 grado 2 y a partir de 40 hablamos de obesidad grado 3 u obesidad mórbida el medir el perímetro o cintura que es lo que teníamos que hacer en la práctica clínica para detectar este síndrome con forma más clásica ya lo hacían los astres antiguamente mucho antes que los médicos y lo podían detectar fácilmente ¿cómo se mide el perímetro cintura? el perímetro cintura lo que se mide es entre la cresta ilíaca y los últimos arcos costales pues en la línea media se pone el metro y simplemente sin apretar es medir es la técnica más fácil para detectar este síndrome ¿qué trascendencia tiene el medir el perímetro en cintura? pues como ven ustedes aquí la mortalidad se correlaciona en relación al perímetro abdominal vean como la mortalidad tanto en hombres se correlaciona con el aumento de masa de índice de masa corporal y con el aumento de perímetro abdominal igual que sucede en las mujeres ¿qué diferencia hay entre los hombres y las mujeres? pues como ven los dos tipos de obesidad la distribución de la grasa corporal la obesidad androide o manzana que es la obesidad de abdomen superior la barriga cervecera la barriga esta del abdomen superior muy grande es la de los hombres y esta es la que se asocia a un alto riesgo cardiovascular y es un predictor independiente de la enfermedad cardiovascular en cambio la obesidad de la mujer la grasa se acumula en torno a la cintura esta no tiene se llama obesidad ginecoide o en forma de pera esta no se asocia a riesgo cardiovascular o sea que la trascendencia es muy importante ¿qué importancia tiene? pues vean que hay dos tipos de grasa la que está subcutánea que es la que está fuera del abdomen y la que está dentro la que nos va a interesar es el volumen de grasa del tejido adiposo visceral el tejido adiposo visceral es un factor de riesgo independiente y contrariamente a lo que se pensaba que era un acúmulo de grasa en todo el organismo va a ser un órgano como vamos a ver después endocrino con una trascendencia definitiva en este síndrome ¿qué trascendencia tiene? pues que esta obesidad intraabdominal se correlaciona con la obesidad abdominal y es un factor independiente para el desarrollo de riesgo cardiovascular y además el riesgo cardiovascular de la que marca la obesidad abdominal es independiente del índice de masa corporal por lo tanto no tenemos que calcular el índice de masa corporal lo podemos calcular para ver el grado de obesidad pero para el síndrome metabólico nos bastaría con medir el índice de cintura y si está por encima de los parámetros que les he citado anteriormente el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy considerable y muy aumentado como les señalaba anteriormente el adipocito no es un almacén solo sino que es un órgano endocrino que segrega todas estas sustancias de las que nos van a interesar por acotar el tiempo la leptina y la diponectina que son dos hormonas que segrega el tejido el tejido graso y la leptina el aumento de la leptina lo que nos va a producir en el sistema nervioso central es un aumento de la un aumento del hambre y hace que se disminuye la sensación de saciedad con lo que va a contribuir a contribuir al aumento del tejido adiposo pero además de eso el aumento de la leptina es muy importante porque va a activar el sistema renina-angiotensina y sobre todo va a activar el sistema simpático que va a activar toda la cascada del sistema renina-angiotensina con retención de volumen aumento del pulso y aumento de presión arterial y gasto cardíaco que va a ser decisivo para el desarrollo de la hipertensión arterial pero además cuando disminuye la diponectina que es otra de las hormonas principales se va a producir todos los va a aumentar el factor de necrosis tumoral va a aumentar también la PCR todos los factores proinflamatorios van a disminuir la dipogénesis y los receptores pipargama y fundamentalmente lo que va a hacer la diponectina es que aumente la resistencia a la insulina por tres vías una porque disminuye la oxidación de ácidos grasos en el músculo no los capta bien no capta los ácidos grasos en el músculo se acumulan en plasma y lo que va a hacer es ofrecérselos al hígado y cuando los ofrece al hígado va a hacer una dislipemia aterogénica va a producir un aumento de entrada en el hígado y va a producir esto una producción hepática un aumento de la producción hepática de glucosa lo que hace que perpetúe la resistencia a la insulina que de por sí ya tiene mucha trascendencia en este síndrome al final la obesidad central lo que va a hacer el aumento de oferta de ácidos grasos al hígado lo que va a hacer es que va a producir una hipertensión un aumento de grasos en el tejido adiposo y además en la circulación va a producir hipertensión arterial como vimos va a producir resistencia a la insulina como acabamos de ver pero además va a producir una hiperfiltración renal se va a producir en estadios precoces microalbuminuria pero al final puede llegar a albuminuria va a producir un aumento de la respuesta inflamatoria porque aumenta la secreción de proteína C reactiva y sobre todo del factor de necrosis tumoral alfa va a producir fenómenos trombóticos porque aumenta el fibrinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y va a producir disfunción endotelial junto con la dislipemia heterogénica que acabamos de ver y esto ya lo decía Marañón en el año Gregorio Marañón en el año 1926 casi todos los gordos entre comillas frase de él casi todos los gordos son presuntos diabéticos y muchos acaban siéndolo si no tratamos correctamente la obesidad o el tratamiento de la obesidad es pues hacer una verdadera profilaxis antidiabética de tal manera que la mayoría de los obesos van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y siguiendo el razonamiento que vimos anteriormente hay dos parámetros para controlar la glucemia uno es controlar el peso y otro es controlar muy bien los triglicéridos si no controlamos el peso y los triglicéridos difícilmente vamos a controlar la glucemia y al revés si no controlamos muy bien la glucemia difícilmente vamos a disminuir de peso y vamos a controlar la dislipemia por eso está muy entrelazado ¿qué impacto tiene en la población? pues fíjense que la presión la enfermedad cardiovascular aumenta considerablemente tanto en hombres como en mujeres a medida que aumenta la presión arterial que aumenta el HDL perdón que disminuye el HDL que aumentan los triglicéridos que aumenta la glucemia y que aumenta el perímetro de cintura entre un 1% y casi un 3% de riesgo en el hombre y un 0,93% y un 1,5% en la mujer a medida que agrega más factores de riesgo aumenta más ¿qué sucede con la presión arterial? la presión arterial en condiciones normales entre 140-90 en condiciones normales en líneas discontinuas durante el sueño baja tanto la sistólica como la diastólica cuando hacemos un AMPA que es un mapa un registro de 24 horas observamos que estos pacientes tienen una presión arterial pero con el agravante de que por la noche no disminuye la presión arterial y esto es lo que se llama el patrón no DIPER que es el patrón que expresan la mayoría de los diabéticos y la mayoría de los pacientes que tienen síndrome metabólico el patrón no DIPER aumenta el riesgo cardiovascular per se de forma independiente y aumenta mucho más de forma sinérgica cuando se asocia hipertensión arterial ¿qué sucede cuando tenemos síndrome metabólico con la presión arterial y con los lípidos? pues que el control de presión arterial y el control de los lípidos en los pacientes que tienen síndrome metabólico es mucho más pobre que los pacientes que no los presan y el control de los dos parámetros exactamente igual por lo tanto es mucho más difícil controlar un paciente que tiene síndrome metabólico la presión arterial y los lípidos y además los pacientes que tienen síndrome metabólico y presión arterial van a tener más lesión de órgano diana más lesión orgánica subclínica expresado porque van a tener van a multiplicar la hipertrofia ventricular por dos y medio las placas de ateroma en las carótidas por dos con dos y van a tener uno con cinco de microalbuminuria mayor y además la hipertrofia en el ventrículo izquierdo mirado por cualquiera de los criterios va a ser mucho mayor en el síndrome metabólico que en las personas que no lo exhiben y lo que es más importante la mortalidad asociada a síndrome metabólico pues va a ser dos perdón va a ser dos con trece veces superior cuando aparece síndrome metabólico en cuanto a mortalidad total y hasta tres con cincuenta y cinco cuando hablamos de mortalidad cardiovascular y esto se ha visto en el estudio de Quiopio y en este metanálisis donde se observa que aumenta la mortalidad es un riesgo aumentado de mortalidad tanto para episodios cardiovasculares como para episodios coronarios como para mortalidad cardiovascular como mortalidad coronaria y como para mortalidad total en diferentes medidas pero de forma importante ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento? el objetivo del tratamiento del síndrome metabólico van a ser dos objetivos fundamentales uno es prevenir el desarrollo de diabetes porque la diabetes confiere un riesgo cardiovascular muy elevado y el segundo objetivo va a ser la aparición de eventos cardiovasculares y la base del tratamiento va a ser antiguamente se trataba cada factor de riesgo de forma independiente controlábamos uno controlábamos otro hacíamos lo que podíamos actualmente modernamente lo que hacemos es en base al riesgo cardiovascular total que presente el individuo que casi siempre es alto muy alto como vamos a ver en función del riesgo cardiovascular vamos a tratar integralmente todos los factores de riesgo que presente el individuo para llevarle a los objetivos de control el riesgo cardiovascular se puede estratificar por muchas tablas habitualmente se emplean las del SCORE o las de la Sociedad Europea de Hipertensión traemos el de la Sociedad Europea de Hipertensión porque es el que específicamente habla de síndrome metabólico y a partir de cualquier grado de hipertensión arterial el riesgo que exhibe es siempre alto nuestro objetivo va a ser controlar la presión y todos los factores de riesgo que haya para llevar a este riesgo a un riesgo bajo o llevarle a riesgo de referencia si es que podemos los objetivos de control van a ser prácticamente clavados a los de los diabetes pero aquí vamos a tener mayor incidencia en el peso hay que disminuir entre un 5 y un 10% el peso en el primer año la presión arterial siempre ha de estar en el síndrome metabólico menor de 130-85 aquí sí que hay consenso al contrario que pasa con la diabetes que unos dicen 140-90 y otros 130-80 aquí menos de 130-85 la glucemia siempre menor de 100 los triglicéridos menor de 150 el HDL mayor de 40 en el hombre y mayor de 50 en la mujer y el LDL que es el parámetro de control específico de los lípidos menor ya no de 100 sino según las últimas recomendaciones del año 2011 menor de perdón menor de 70 sí bien con todo ello el esquema de tratamiento es este el esquema integral que es de forma preventiva es hacer ejercicio y dieta cambios en el estilo de vida que van a estar presididos siempre por la pérdida de peso por la actividad física regular restricción de sodio y cambios conductuales que lleven a hacer todo esto en distintas visitas programadas a lo largo del tiempo y fundamentalmente no fumar y tratamiento farmacológico que inesorablemente va a conllevar tratamiento fármacos antihipertensivos antidiabéticos antilipídicos y en algunos casos no en todos en los que tengan un riesgo cardiovascular muy alto o aspirina y por último aquellos que decíamos que tengan una obesidad perdón en los que tengan una obesidad grado 3 obesidad mórbida muchos de ellos van a ser tributarios de cirugía bariátrica este es el esquema el esquema conceptual de la prevención y del tratamiento es una pirámide cuya base ha de estar presidida fundamentalmente por la actividad física y por la dieta con igualdad de importancia esto lo que persigue es disminuir peso cuanto más peso disminuyamos menos cintura hipertrigliceridémica tendremos menos perímetro cintura y controlaremos mejor la resistencia a la insulina si no somos capaces con las modificaciones del estilo de vida de controlar al paciente introduciremos fármacos y para aquellos que tengan obesidades mórbicas dejaremos la cirugía fíjense la pérdida de peso un 10% de pérdida de peso va a llevar a una disminución de un 30% del tejido adiposo visceral y fíjense que con dieta actividad física y algunos fármacos vamos a pasar de esta barriguita a este hombre con un vientre plano ¿qué ventajas tiene esto? que va a mejorar el perfil lipídico va a mejorar la resistencia va a mejorar la resistencia a la insulina va a mejorar los fenómenos protrombóticos va a disminuir la inflamación y va a mejorar también el daño endotelial con lo cual la dieta y el ejercicio son obligatorios porque va a mejorar prácticamente todos los parámetros del síndrome plurimetabólico pero es que además el ejercicio físico va a dar sensación de bienestar y va a dar sensación de bienestar psíquico y va a animar al sujeto a medida que pierde peso a seguir con la rutina que le proponemos en la práctica clínica habitual cuando tenemos que decidir un factor de riesgo por cual empezar el que más riesgo cardiovascular reduce de todos es abandonar el tabaco y el siguiente es perder peso entonces estos dos deben presidir siempre el tratamiento del síndrome metabólico vean como la dieta adecuada la reducción de sodio la actividad física y el alcohol contribuyen a disminuir la presión arterial y también a mejorar otros parámetros y esto que ya se lo había contado el doctor Javier Media Villa vean como se lo traigo aquí porque después será importante para el tratamiento como para prevenir el desarrollo de diabetes vean como en pacientes obesos que tienen síndrome metabólico fundamentalmente antes del diagnóstico de que empiece la diabetes 10 años antes empieza a haber resistencia a la insulina y empieza a haber un hiperinsulinismo compensador y a partir de que empieza la diabetes vean como aquí la glucemia está normal o lo que llamamos glucemia basal alterada que está entre 100 y 125 y vean como a partir de que empieza la diabetes la célula beta empieza a perder función y va perdiendo función pero la resistencia a la insulina se va a mantener toda la vida del individuo y esto va a ser importante para el tratamiento de estos pacientes y la glucemia tanto la basal como la pospandrial va a aumentar a medida que disminuye la función de la célula beta si no intervenimos con ejercicio con dieta y con medicamentos ¿qué es lo que previene el paso de prediabetes a diabetes en estos individuos antes de que aparezca la diabetes? pues en los distintos estudios que hay de prevención de diabetes los tres que se han hecho los tres más importantes el Daquin el Finis y el Diabetes Prevision Program vean que con solo dieta y ejercicio el riesgo disminuye en aproximadamente un 50% luego lo más efectivo para evitar la diabetes en el síndrome metabólico es la dieta y el ejercicio claramente en el Diabetes Prevision Program además se testó la metformina que disminuye un tercio el riesgo y después en el Tripoz y en el Stokniden la troglitazone y la carbosa también disminuyen el paso de prediabetes a diabetes por lo tanto nos podemos encontrar con sujetos que no son diabéticos que a pesar de la dieta y el ejercicio no controlemos las cifras de glucemia basal alterada en los que se les dé tratamiento farmacológico fundamentalmente a base de metformina carbosa o alguna glitazona eso es para evitar o para retrasar el paso de prediabetes a diabetes entonces como dice el refrán menos plato y más zapatos sería lo más efectivo para prevenir si además aplicamos todos los componentes de la dieta mediterránea estaríamos haciendo las cosas bien ¿cómo tratamos cada uno de los componentes? pues las guías europeas nos dicen que hay que evaluar el daño orgánico de una manera completa nos aconsejan medir la presión ambulatoria a través de un mapa o domiciliar a través de un AMPA para ver el patrón diper o no diper y se deben recomendar medidas no farmacológicas de entrada como les acabo de decir dieta y ejercicio evitar los fármacos con capacidad de inducir diabetes vamos a ver cuáles son y se recomienda siempre el tratamiento cuando es necesario el uso de fármacos que bloqueen el sistema renina angiotensina aldosterona y nos dicen en este año que no hay evidencias para tratar con fármacos a todos los pacientes con síndrome metabólico y que tengan las cifras de presión arterial normal alta o sea entre 135 y 140 el papel el papel de los sensibilizadores de la insulina de la metformina y de las glitazonas aunque retrasan el desarrollo de diabetes está por demostrar pero ya las últimas recomendaciones de la ADA ya aconsejan en los pacientes que tengan prediabetes introducir este tipo de fármacos ¿qué fármacos son los de elección? habíamos dicho que eran los inhibidores del sistema renina angiotensina todos los bloqueadores del sistema y los calcioantagonistas ¿qué fármacos son los que aumentan en los niveles de glucosa en sangre? pues claramente los beta bloqueantes y los diuréticos y los que menos lo bloquean son los inhibidores del enzima y la dosazosina y ahí es más de lo mismo vean como la diabetes de nueva aparición no se asocia o se asocia menos con los arados los siecas y los calcioantagonistas por este orden y se asocia claramente con los beta bloqueantes y los diuréticos por lo tanto si tenemos que hacer una recomendación en el síndrome metabólico con fármacos antihipertensivos debemos de tratarles con iecas arados o calcioantagonistas prioritariamente ¿cómo tratamos la glucemia? como nos decía el doctor Mediabilla la diabetes 2 es una alteración progresiva y aditiva y el tratamiento por lo tanto ha de ser progresivo y si les decía anteriormente que antes de aparecer la diabetes tenemos una cosa que se llama prediabetes que se la identificamos en la práctica clínica en aquellos sujetos que tienen la glucemia entre 100 y 125 fundamentalmente aquí lo que vamos a hacer es tratarles con modificación del estilo de vida y con sensibilizadores de la insulina fundamentalmente metformina y glitazonas algunas veces en fases más avanzadas los inhibidores de PP4 van a tener algún protagonismo y a medida que progresa la diabetes vamos a ver que cuando diagnosticamos ya aproximadamente a los 5 años hay algún paciente que además del estilo de vida y de la metformina y o glitazonas que lo vamos a dar toda la vida vamos a necesitar o bien añadir un inhibidor o añadir un secretagogo una sulfonilurea y en estadios más avanzados a partir de los 10 años ya algún paciente ya la capacidad de la célula beta para producir insulina se ha acabado y ya tenemos que dar una dosis nocturna de insulina porque ya la célula beta aunque demos secretagogo no es capaz de dar todo el aporte de insulina que se necesita y a medida que se sigue avanzando pues vamos a aumentar en aquellas fases del tratamiento que nos decía Javier de tal manera que cuando ya la diabetes está muy evolucionada y la célula beta está la función de la célula beta está muy deteriorada al final nos vamos a tener que quedar con modificaciones del estilo de vida nos vamos a quedar con sensibilizadores a la insulina a la insulina a la glucosa perdón y con insulina y este sería el tratamiento que habría que el enfoque terapéutico de la dislipemia de la hiperglucemia en el paciente con síndrome metabólico la dislipemia heterogénica se caracteriza por estas tres cosas aumento de LDL pequeñas y densas disminución del HDL y aumento de los triglicéridos o de sus componentes y el tratamiento pues en base al riesgo cardiovascular global según las últimas guías pues en base al riesgo y a los niveles de LDL y colesterol pues vamos a tener un tipo de intervención otro siempre se hace esto interveniendo en función del riesgo cardiovascular pero el esquema conceptual es el manejo global también de la dislipemia y la estrategia inicial siempre el componente principal va a ser tratar el LDL bajar el LDL la prioridad absoluta bajarlo por debajo de 70 y tanto más cuanto mayor sea el riesgo y cuanto más bajo mejor y como objetivos secundarios controlar el colesterol no HDL aumentar el HDL todo lo que podamos y disminuir los triglicéridos añadiendo el LDL se baja con estatinas y la dislipemia aterogénica se controla añadiendo a las estatinas fenofibrato niacina o ácidos omega 3 también a la hora de elegir el tratamiento para bajar el LDL tenemos que tener cuidado con fármacos que no aumenten los niveles de glucosa en sangre y hoy sabemos que las estatinas casi todas las estatinas aumentan los niveles de glucosa en sangre tenemos que ver si es coste efectivo el tratamiento y vemos aquí que cuando hacemos tratamiento intensivo de los niveles de LDL y colesterol vemos que se producen tres casos nuevos o dos casos nuevos por mil pacientes tratados hay que tratar a 500 pacientes para que aparezca un nuevo caso de diabetes y en cambio evitamos 6,5 eventos cardiovasculares por cada mil pacientes tratados por lo tanto por cada 155 pacientes que tratemos con estatinas evitamos un efecto un evento cardiovascular por lo tanto el beneficio es de 3 a 1 y se siguen aconsejando las estatinas como tratamiento de elección porque son coste beneficiosas y coste efectivas para el tratamiento y la prevención de riesgo cardiovascular cuando tenemos al paciente este es el último consenso en alto riesgo de triglicéridos cuando tenemos al paciente ya controlado en objetivos de control de LDL pero tenemos los triglicéridos mayor de 150 y el HDL menor de 40 lo que nos aconseja este algoritmo es intensificar la modificación del estilo de vida vigilar las causas secundarias de dislipemia heterogénica y chequear la complementación terapéutica si aún así no tenemos suficientemente controlado al paciente lo que nos aconsejan es considerar intensificar todavía bajar más el LDL tanto como podamos y si aún así no controlamos la dislipemia heterogénica añadimos niacina o fibratos sucede que ha salido un estudio que la niacina pues en terapia agresiva pues da igual darla que no que no viene no viene al caso pero nos quedaríamos con fibratos de tal manera que al final el algoritmo que proponemos es para el manejo integral de la dislipemia heterogénica es el objetivo primario bajar el LDL por debajo de 70 tan bajo como sea mejor y los objetivos secundarios es tratar el colesterol no HDL por debajo de 100 o los triglicéridos por debajo de subirlos por encima de 150 perdón bajarlos por debajo de 150 y el HDL subirlos por encima de 40 esto lo podemos hacer con alguna estatina moderna como son la rosubastatina o la pitabastatina y si con eso controlamos el control global de los lípidos continuamos con las estatinas y mantenemos el plan establecido siempre cumplimentado con la modificación del estilo de vida pero si no lo controlamos con estatinas a dosis máxima asociamos acetimib resina soniazina si lo que acetimib de elección si el LDL no están objetivos o asociamos fenofibrato niacina o ácidos omega 3 si el colesterol no HDL o lo que es lo mismo los triglicéridos siguen estando altos y el HDL bajo si alcanzamos los objetivos de control seguimos y si no volvemos a hacer el bucle para controlarlo con todo ello para concluir los componentes principales del síndrome metabólico son la hiperglucemia la hiperinsulinemia las alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado la hipertensión la dislipemia alterogénica y la microalbuminuria hay que identificarlo precozmente tratarlo fundamentalmente con modificaciones en el estilo de vida de forma intensa precoz y mantenido en el tiempo y siempre con fármacos multidisciplinarios de forma global para disminuir el riesgo cardiovascular total y evitar el impacto de la enfermedad cardiovascular en la población que es al fin y al cabo de lo que se trata de la identificación del tratamiento precoz del síndrome metabólico muchas gracias y espero haberos aclarado las dudas muchas gracias